En julio del año pasado, el señor Tony Moreno, superintendente de la planta de agua Jefferson, fue despedido de su cargo por la Municipalidad de Laredo, tras hallarlo responsable de los fallos que condujeron a la alerta de hervir el agua. Sin embargo, la Cuarta Corte de Apelaciones dictaminó que la Municipalidad de Laredo debía reintegrar temporalmente a Moreno a su puesto de trabajo, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Pero eso a pesar de que también el juez de la Corte 49 de Distrito, el señor Joel López, también dictaminó en ese sentido exigiendo que sea reintegrado. Pero para hablar de la situación actual de ese caso, me acompaña el señor Carlos Flores, abogado del señor Tony Moreno. Carlos, gracias por acompañarnos en este día del trabajo. Gracias a usted, buenas tardes. Carlos, ¿por qué razón la Municipalidad de Laredo no ha acatado lo que dictaminó la Cuarta Corte de Apelaciones y por qué todavía no han reintegrado temporalmente a su puesto de trabajo el señor Moreno? Bueno, la Corte de Apelación determinó que la Corte sí tenía la jurisdicción para escuchar el caso. Ahora es el paso de nosotros para regresar a la Corte y pedirle a la Corte que lo reintegren al trabajo temporalmente mientras que el caso siga. Ahora, no hemos tenido la oportunidad de tener esa audiencia con la Corte todavía porque todavía estamos dentro de la ventana de apelación que la ciudad tiene para apelar a la Suprema Corte del Estado de Texas. Entonces, estamos esperando primeramente para ver si toman ese paso y si no toman ese paso, entonces regresamos a la Corte en el 49th District Court para obtener el reintregro del señor Moreno a su trabajo. Pero, ¿qué alega la Municipalidad de Laredo en este sentido? ¿Por qué el gobierno local no ha acatado lo que dictaminó la Corte 49 del Distrito y ahora la Cuarta Corte de Apelaciones? Sí. Bueno, es difícil decir lo que están pensando allá en la ciudad, ¿verdad? Pero uno puede suponer que ellos han tomado la posición pública que el señor Moreno fue responsable, aunque el reporte del TCQ que salió en noviembre del 2021 no llega a esa conclusión, la ciudad de todas maneras sigue tomando esa posición legal en lo que han archivado con la Corte. So, para ellos dejar que él regrese sin que el juicio o sin que la Corte lo mande, no es probable que lo haga. Ahora, nosotros estamos dispuestos y abiertos a la idea de llegar a un acuerdo con la ciudad para terminar esta demanda y este caso, pero no hemos tenido la oportunidad todavía de sentarnos con la ciudad a tener esa conversación. ¿Han manejado alguna cifra en cuanto a lo que están pidiendo ustedes como indemnización para el señor Moreno? Bueno, por el momento lo que pide el señor Moreno es regresar a su trabajo. Eso es primeramente lo que él quiere. Él toma el trabajo que él hizo para la ciudad muy en serio. Estuvo él allí por más de 20 años como el superintendente de la planta del agua y se lo tomó muy personal la despedida. Y lo que fue escrito público sobre él que no fue cierto, ahora hemos visto con el reporte del TCQ que la posición que él tomó y que nosotros tomamos en el caso era correcto, que él no fue responsable. Eso primeramente es lo que quiere, quiere regresar, pero si no lo dejan regresar o si regresa va a también pedir que todo lo que se le tenía que haber pagado durante la temporada cuando él ha estado despidido, que se le pague porque lo despidieron incorrectamente y no en una manera a base de las leyes que tienen que la ciudad usar y respetar. ¿Y qué pasa si los abogados de la municipalidad sencillamente se cierran a cualquier tipo de negociación y dicen no? Aquí vamos a seguir apelando por meses y por años. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues el señor Moreno está preparado a seguir peleando. Él no se va a rendir y ya, por ejemplo, ya lo despidieron el 6 de julio de 2021. Ya estamos al 5 de septiembre de 2022 y seguimos peleando contra la ciudad. Él está preparado y estamos preparados a llegar a un juicio en frente de un jurado que determine los derechos del señor Moreno si es necesario llegar a ese punto que podría ser en seis meses, podría ser en un año, podría ser en dos años. No importa. El señor Moreno va a seguir peleando. ¿Qué ha significado para el señor Moreno estar más de un año sin trabajo? ¿Está trabajando él en algún empleo? Está trabajando él. Él tiene un trabajo ahorita, pero es tiempo aparte o mediano, half-time, part-time. Pues ha sido muy difícil para él, obviamente. Primero, tener que leer y escuchar todos los reportes que salieron inicialmente cuando estaban diciendo que él fue responsable y que el señor Gómez también eran responsables por el Boyle Water North, que ahora resulta que la evidencia no enseña eso. Eso fue bien difícil y ha sido difícil para él, económicamente y personalmente. Para concluir, en octubre pasado, la abogada interina de la municipalidad de Laredo, la señorita Sophie García, dijo que la decisión judicial del juez Joe López, de la Corte 49 de Distrito, de que se ha reincorporado a su empleo el señor Tony Moreno. Se basó solamente en el debido proceso y no en los hechos del caso. O sea, de alguna forma está diciendo, insinuando, de que hubo a lo mejor algún tipo de dificultad en el proceso, pero que los hechos no han cambiado, que él es responsable, el señor Moreno, que sí, él cometió esos errores que conllevaron a la alerta de hervir el agua. Bueno, no sé cuándo dijo ese comentario la señora. Octubre pasado. Octubre pasado. Eso antes, ese reporte fue antes del reporte que salió del TCEQ en noviembre del 2021. Y ese reporte dice algo totalmente diferente a lo que ha dicho la ciudad a este punto. Y inventamos a la ciudad que nos enseñe la evidencia en el reporte, donde dice que el señor Moreno o las plantas de aguas fueron responsables por el water nose que ocurrió el año pasado. Esa evidencia no está ahí porque el reporte no lo dice. Y si ella diga eso de aquí adelante, pues obviamente sería incorrecto. Te repito, fue un comentario que hizo, unas declaraciones que hizo en octubre del año pasado aparecieron en el periódico El Mañana del Areo. Y 10 segundos. ¿Has tenido contacto tú con los abogados de la ciudad? Sí, y creo que ellos van a tomar el tema con el City Council mañana en sesión ejecutiva y a ver qué decisión hacen ellos. ¿Te ha dado buena impresión la forma en que ellos han procedido contigo? Sí, ahora hay nuevos abogados, hay un nuevo liderazgo en la ciudad y ellos son más fácil de trabajar con ellos porque ellos son más abiertos a las discusiones que hemos tenido con ellos hasta este punto. Carlos Flores, abogado del señor Tony Moreno, me dio mucho gusto conversar contigo y te agradezco mucho que hayas sentado en la comunicación en este día. Gracias.